El director de protección civil municipal, Efraín Matamoros Barrazas, dio a conocer que permanecerá la alerta amarilla por las próximas horas ante el pronóstico de lluvia y fuertes vientos y obviamente pues un deceso de temperatura. Así es que pidió a la ciudadanía extremar precauciones y este pues ya a sacar los los suéter. Oscar, nuestro compañero Oscar, nos amplía la información. El director de protección civil municipal, Efraín Matamoros Barraza, dio a conocer que permanecerán en alerta amarilla por las próximas horas ante el pronóstico de lluvias, fuertes vientos y descenso en la temperatura, pidiendo a la ciudadanía extremar precauciones principalmente al manejar. El funcionamiento mencionó que es la entrada del segundo frente frío en la región y en adelante comenzará a ser frío, por lo que es momento para que comiencen a revisar y limpiar sus aparatos de calefacción para prevenir accidentes cuando los enciendan. Bueno, miren, para el día de hoy la temperatura máxima en 19 grados centígrados, la mínima en los 13 durante la noche, es un descenso considerable. Ya mañana sube un poco, tendríamos 23 grados centígrados la máxima, la mínima en los 16 grados centígrados y para el miércoles 28 grados centígrados y 19 la mínima. Ya la temperatura se va a mantener, siento que por ahí en los 30, abajo de los 30 grados y las mínimas oscilando entre los 16 y los 20 grados centígrados. Entonces, ahorita el llamado para la gente es el momento de preparar nuestros calefactores, de consumir alimentos que sean ricos en vitamina C, verduras, frutas, todo este tipo de cítricos que les ayuda a mantenerse fuera de las enfermedades propias de esta época. Tenemos el día de hoy un 50% durante el día y un 30% durante la noche, las marcas dispersas, las lluvias, no las marcas fuertes. Y bueno, nosotros tenemos todavía una alerta amarilla hasta que no pase todo esto. El viento, pues, se va a tranquilizar después de las 2 de la tarde. Asimismo, Matamoros Barrasa dio a conocer que mantiene un monitoreo constante en arroyos y diques en toda la ciudad para prevenir inundaciones principalmente en las zonas consideradas de alto riesgo, en el suroriente y poniente de la localidad. Para Megaradio, Oscar Amaya Valdés.